Pues es que ahora TV Notas dicen, estaba leyendo en la mañana varias publicaciones, creo que entre ellas la de Addis Tuñón, la paisana, que están, la gente cree que lo que salió hoy en TV Notas todo es por culpa de Luis Enrique Guzmán. O sea, que Luis Enrique trae la campaña de desprestigio en contra de Mayela, que además pues todavía está ahí la opción de que sí sea la madre de su hijo. Entonces, ¿con qué va a cargar Luis Enrique el día que salga positiva la prueba que sí sea su hijo y de haberle hecho tanta fregadera a la mamá, no? Pero mira, es que la nota dice lo siguiente, la nota es sumamente tendenciosa hacia favorecer a Luis Enrique y perjudicar a Mayela Laguna. El plan de Mayela Laguna con la familia Guzmán Pinal parece capítulo de mentes criminales región 4, dice TV Notas, ok? Dice, una ex amiga comentó que el dinero siempre le ha gustado a Mayela, sin importar cómo lo obtenga. Estuvo presa por fraude en 2014 a más de 40 personas. Entre los defraudados estuvo el hijo de Pati Chapoy. Dice, en la cárcel una de sus amigas fue la... Ah, bueno, es que luego las nombres sí, los decimos no. También anduvo con la reclusa más peligrosa del penal a cambio de protección. Eso dice una supuesta amiga de Mayela. Añadieron que Mayela estuvo internada en un psiquiátrico, que la verdad es que sí está mal. Conoció a Luis Enrique hace 12 años por trabajo, pero nunca pasó nada. Antes de ligárselo, estudió todos sus movimientos por internet. Ándale, y ahora ya la ponen como la de Bebé Reno. ¿No? ¿Cómo? Pues sí, como es acosadora. Porque lo revisó antes, mira, por internet para poder... Claro, sí, 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 que lo investigó, lo estolqueó, como se dice. Exacto, tenía toda la intención de pertenecer a la familia Guzmán Pinal. Lo contactó por redes sociales. Platicaron y le dijo que acababa de participar en una... Ahí donde va mucha gente a intercambiar cuerpo. Y que se había dejado fotografía por su amigo Miguel con una mujer con la que estuvo ahí. Horas después se quedó de ver con Luis Enrique y tuvieron intimidad por primera vez. A Mayela no le habrían salido las cuentas. Mayela le confesó todos sus desmanes, sus fetiches, por mujeres y por hombres. Luis Enrique no es nada presignado y no le importó. Él quería formar una familia y se embarazaron. Pero luego no le salieron las cuentas. Ella dijo que había sido de siete meses. Vivían en un departamento de él en Altavista. Estaba muy ilusionado. Tenían juntos una pizzería. En 2022, un día Luis Enrique regresó antes de la hora acostumbrada y cachó a Mayela con otro hombre y la corrió. A finales del 2022 se reconciliaron. O sea, prácticamente Luis Enrique es un santo. Tendríamos que estarlo canonizando en este momento, ¿no? Porque acepta a una mujer con todas sus cosas, toda su historial, bueno, malo, regular, ¿no? Y sin estar 100% seguro de que el niño es de él. Exacto. No está 100% seguro de que las cuentas. Aparte, le puso una casa, le puso una pizzería, ¿no? No, pues, bueno, hay que canonizarlo a este hombre en este momento. Dice, cuando sucedió el escándalo del robo de joyas, al revisar las cámaras de seguridad de la casa de doña Silvia, la cacharon hablando con una amiga sobre el valor de los cuadros, esculturas y pinturas. Los Pinal la iban a meter a la cárcel, pero negociaron que Mayala firmara una responsiva por el robo de las joyas y este documento está en resguardo. No, la verdad es que sí, entonces es la villana del año. También. Le están acusando de que fue la que se robó las joyas. De todo la están acusando, ¿no? De, de, este, ¿cómo se llama? De infiel. Ajá. De, 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 de la protagonista de Bebé Reno, ¿no? De todo. Mayala fue la que supuestamente confesó todo. No, después en Acapulco, 10 de mayo del 2023, tuvieron una fuerte discusión y Mayala le gritó a Luis Enrique que no era de él, el hijo. Un día él se presentó en el hospital donde fue el parto y le dijeron que había sido de nueve meses. Entonces, él de manera secreta realizó la prueba de ADN. Extrañamente, la clínica no le dio el resultado y fue para el tercer examen cuando salió cero compatibilidad. Luis Enrique decidió hacerlo público, la pasó muy mal, entró en depresión durante casi seis meses, acudió a terapia, inició con su abogado Javier, un proceso legal contra ella. La familia Pinal también se sintió dolida, Luis Enrique confesó todo a su madre y a Alejandra, a ellas también les dolió mucho. Lo querrán siempre como ser humano, pero ya no como familia, es parte de lo que dice. O sea, como dicen al principio de la nota, esto es mentes criminales. Este es un complototote de Mayela. 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 Sí, o sea, según la revista. Pero hay muchas acusaciones muy fuertes, ¿no? De que lo dicen con... Y sin pruebas. Pues no presentan pruebas, ¿no? De que se robó las joyas, bueno, de que el niño no es de Luis Enrique, siempre se ha dicho, pero de que defraudó gente, incluido el hijo de Pati Chapoy. Porque dice... De que estuvo en la cárcel, eso no sabía. Ella lo había dicho. Ya lo había dicho. Ella ya lo había dicho. Ah, miren. Pero esto de la... ¿Cómo decirlo? A ver, yo no sé cómo sea que alguien viene y te dice una información de este nivel y cómo te comprueba que sí era amiga de Mayela la cuna. ¿Cómo te va a comprobar que efectivamente? Por eso es la que la gente dice, no, es que estas son declaraciones de Luis Enrique. Pero lo escudan diciendo que es la amiga de Mayela quien lo cuenta. Una ex amiga. Es que son demasiados detalles, ¿no? Tendría que ser la mejor amiga de toda la vida de Mayela para saber demasiados detalles desde el 2014. Pues hay amigas así. Hay amigas y hay amigas así. Sí, hay amigos traidores y hay amigos hijos de la fregada. Pero, pues mucha gente piensa que es Luis Enrique. Pues... O sea, que es una campaña de Luis Enrique a través. Luis Enrique no va a salir porque él sabe que si él sale y dice todo esto, va a quedar como un patán. Porque ya de por sí, por haberle hecho la prueba de ADN a escondidas a Apolo, está siendo visto como un patán. Ahora sale y dice todo esto y pues le va como en feria con la opinión pública, ¿no? Entonces, es obvio que él no lo va a decir. Mira, en el entorno de esta familia, la mayoría de las personas, amigos, conocidos, empleados, creen en Mayela. Por cómo se ha comportado Luis Enrique a lo largo de los años. Estoy hablando del entorno directo. Ellos sí creen en la inocencia de Mayela. Y creen que lo que está viviendo es una injusticia. Entonces, ¿por qué tantas personas pueden pensar lo mismo? Pues no nada más el entorno de Mayela, ¿eh? Aquí en la comunidad, más de casi dos mil votos, dice, tú le crees a Luis Enrique o a Mayela. La noventa y uno le cree a Mayela. Es mucho el porcentaje. O sea, la opinión pública y la audiencia tienen clara su postura de que para ellos Mayela es la víctima en esta historia. En base a todo lo que ha venido pasando desde el dos mil veintitrés. Y que Luis Enrique hasta el día de hoy no convence, aunque diga Silvia Pasquel, que son una familia ejemplar, aunque diga eso, en realidad no lo son. No lo son. A través de la historia de la farándula y de la familia se ha demostrado que ejemplar no tienen nada. Ejemplar de lo que no se debe hacer. Ok. Mira, desde la rusa le crea a Luis Enrique, es parte del 9%. Sí, dice por aquí, Elena, si a Mayela le importaría el dinero, ni trabajaría. Yo creo que Mayela hubiera hecho otras cosas para conseguir el dinero, como por ejemplo, sacar o decirles los audios que tiene de la familia. Ok. No sé por qué, pero además Mayela me cae bien, dice Tony. Ok. Bueno. Dice Pati Hernández. Hola, muchachos. ¿Dónde van a estar estos cantantes? Ah, pues van a estar en Los Ángeles el 2 de diciembre. Sí, más o menos. Bueno, aquí tengo el cárcel. Sí, el 2. Sí, es el 2. En Los Ángeles, en un festival que se llama Bésame Mucho. Sí, en un estadio. En el estadio de los Dodgers. Ajá. En ese estadio se lleva a cabo ese día, ese festival, y tú decides si vas pasando de escenario a escenario o te quedas en una zona. Ajá. No, pero no es el 2, es el 21 de diciembre. ¿21? 21. ¡Hala! Sí. Pues ya casi en Navidad. Los Ángeles Stadium, sí. ¡Órale! ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Sí, el 21 de diciembre. ¿Qué tal? Sí. Pues es el último concepto de muchos de ellos. Imagínate qué regalazo de Navidad para todos los fans de todos estos grupos. Sí, pero eso de que entras en la rifa está rarísimo, ¿no? Pues sí. Nunca lo había visto. Voy a ver si te vendo, ¿no? ¿Cómo? Pues yo creo que sí están muy peleados, ¿no? Pues sí. Pues es que son todos los cantantes del mundo. Están ahí, todos, todos. De todos los géneros. Sí. ¿No? Pop, balada, norteño, este, banda, este, mariachi. No más, no más. Mariachi. ¿Y cómo? ¿La Villarreal? Les falta el, ¿qué dijiste ahorita, el mariachi? Les falta reggaetón, ¿no? Ah, no, Shakira. Shakira, Shakira. ¿No está Karol G? Lo que no está es Corrió Tumbao. Es lo que decimos que no está. Lo único que no. Ni trap. ¿Eh? Ni trap, ni rap. Es que te digo que está vintage. Porque están hasta grupos así de esos que tuvieron como muy poquitos hits. Los... One hit one. Bueno, Neck. Neck. Neck sí tuvo muchos. ¿A poco? Pues yo digo, Laura no está. Ah, Laura se fue, ahí abandonó. No, 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 ese es uno. Laura no está. Laura no está. ¿Cuál otro? De Neck. Ah, pues ahorita mira, San Google todo resuelve. Échatela. Ahí te va a decir San Google. Ahorita te la digo. Eso. Laura no está. Ya la dijiste. Sí, Telefoneando. ¿Qué es eso? Es una canción. ¿Te la sabes? Claro. A ver, talaleala. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Mira. O sea, descubrí que Neck nomás tuvo un éxito. Nació el 6 de enero, lo trajeron los reyes. Ah, mira. Del 72. Tiene 52 años. Ok. Y seguirá igual de guapo porque era muy guapo, ¿no? Sí, teniendo sojazos. Tapatíos. Este fue el que se salvó cuando lo del gran filósofo ticiano dijo. ¿Por qué se salvó? Pues no sé, pero como los dos son italianos. ¡Ay, Jesús! Ya vas a meter hasta en otra Rita Bochetti en el chisme. Rita Bochetti. Esa estrella todavía Neck allá en Italia. Rubí Aguilar, mira, nos manda ya para salir. Ya, ya, ya. Ay, es como salir. Te metiste en lo más profundo ahí en una cueva. No, ¿cómo crees? Ay, Dios. Saludos, chicos. Sé que en este canal no es de reality, es también de reality, mi Rubí. Pero muy feliz por el triunfo de Maripilli y porque Lupillo ni al segundo lugar se asomó. Dios. Yo creo que hay mucha gente, le vale que Maripilli haya ganado. Como que haya perdido Lupillo, ¿no? Como que haya perdido Lupillo. Oye, vamos.